La voz, mi voz preferida de todo el mundo, de todos los cantantes. Mi papá, este, entre medio como de Felipe Arriaga y Vicente Fernández es su timbre de voz. Este, él me enseñó, este, sin que, por su ejemplo, me enseñó cómo cantar, cómo frasear muchas cosas. Este, incluso le escribí una canción a él, que se llama Son de mi, Son de mi Apá, que esa no me la sé muy bien, la tengo escrita, pero es un son, es alegre, como él es de Villanueva, y es muy alegre él. Entonces le hice un son para él, este, dentro de mis canciones, que estoy trabajando en terminar la paz. Saludos a mi papá, happy birthday, man, es su birthday month, pero unas canciones que, que él le gusta que yo cante, este, es una canción preferida de, de su mamá, de mi abuelita. Y a ver, hay que entonar, ¿verdad? Los ojos, que si me miran, hacen que mi alma, tiembla de amor, son unos ojos, tan primorosos, ojos, Más lindos, no he visto yo, hay quien pudiera, mirarse en ellos, hay quien pudiera, gozarlos más. Gozando siempre, de sus destellos, y no olvidarlos, nunca jamás. Y todos dicen, que no te quiero, que no te adoro, con frenesí, y yo les digo, que mienten, mienten. Que hasta la vida daría por ti. Que hasta la vida daría por ti.